Bienvenidos, gloria a Dios, bendiciones, traigo una receta de empanadas con camote, muchas gracias. Camote, como les decía, ya pelé unos camotes, los tengo, los voy a echar aquí en este traste con agua, así, y este todavía me falta, pelarlo, son como 5 camotes. Si no queda partícula a mitad, para que se cose más pronto, como usted guste, camote, la harina le voy a echar azúcar, manteja, una muy poquita de sal, pero más bien azúcar, y levadura, el polvito ese de Liss, café, del que se levanta la masa. Si quiere, cortarlo por la mitad, para que se cose más pronto. Como les decía, le voy a echar 3 paquetitos de Liss, de levadura. 3 paquetitos, voy a echarle harina, no voy a hacer mucho, no voy a hacer mucha, esta es una, la medida de una taza, una, dos, tres, voy a hacer 5. 4, 5 tazas de harina, y de azúcar, voy a echarle 2, 2 y media, 2 y media, la mitad de este. Ok, 5 de azúcar, 5 de harina, 2 y media de azúcar, 3 paquetitos de levadura, agua tibia. Si gusta, usted le puede echar manteca de vegetal, manteca de puerco, manteca de coco, de la que usted quiera. Yo le voy a echar, yo le voy a echar, de coco. Le voy a echar, dos cucharas llenas de esta. El camote ahí lo tengo, lo corté un poco más chiquito de la mitad, decidí cortarlo más chiquito para, para que se cruciera más pronto. Después de haberlo amasado muy bien, quedó así blandita, con agua tibia. Después, se hacen unas rueditas, unas bolitas. Se pone así, un poquito ahí, un ratito se deja ahí en la toalla. Más o menos así, medianita, así. Así como les digo, van a ser chiquitas, las tortillitas van a ser chiquitas. Van a ser así como esta aquí, chiquitas. Chiquitas así. Todavía se está cociendo el camote, con azúcar y canela. Un poquito chiquitas, no están grandes, son un poquito medianitas. Así nomás, como así. Que esté un poquito gruesa, para que se hinche. Para que no se salga el camote. Que no esté muy delgadito, para que no se adore y luego se hace hueco y se sale el camote, el dulce del medio. Se hace un poquito, no muy gruesa, pero un poquito. Como así, no tan delgadita, pero no tan gruesa. Y se echa aquí en el medio, la cajeta. A mí, el camote ya dulce, se echa aquí en el medio y se dobla. Así nomás, chiquita. Medianita. Además, que no esté muy gruesa a la orilla, así. No esté muy delgadito el medio, para que no se salga, como le decía, la cajeta, el dulce. Y aquí lo voy a poner en este molde. Nomás le he hecho un poquito de aceite de coco, manteca, lo que guste echarle. El camote lo estoy cociendo con canela y azúcar. Camote con azúcar y canela. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? De mil maneras, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Esta salió más chiquita, está mejor que estén chiquitas y un poquito gorditas para que no se tosten y se salga, se hace hueco y luego se sale el dulce, el camote Está mejor que salga así, en vez de muy grande, muy delgadito porque no se toste y se salga, así que salga mejor así Camote con azúcar y canela, como les decía Se le embarra aquí a un lado Se le hace aquí, se le hace acá Se le dobla así Y lo estoy poniendo en el molde ¿A dónde iré, Jehová? A tres cincuenta en el horno ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Me gustaría que miren cómo se están inflando tan bonito y huelen tan ricas ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?